Hola amigos como están? Hoy haremos una chacarera trunca, una chacarera doble trunca, dejame que me vaya, vamos al tutorial. Esta chacarera está en Bm, la versión original, la de Cuti Roberto Carabajal, los acordes del canto serían Si menor, Mi menor, Si menor, Sol, Fa sostenido séptima y Si menor. Los acordes serían, aunque me duele el alma, Mi menor, y se me quiebre el pecho, sigue en Mi, déjame que me vaya, a olvidarme tus besos, Si menor, Sol, déjame que me vaya, Fa sostenido séptima, olvidarme tus besos, o el dec menor. La introducción está generada para la guitarra en la primera y la tercera cuerda. Primera cuerda, décimo espacio, tercera cuerda, onceago espacio, y toca tercera y primera. Ahora van el noveno, la primera y la tercera, junto tocamos, y en el séptimo, junto. Eso nos quedaría. Esta figura se repite dos veces. Luego vamos, tercera en doce y primera en doce. Otra vez la misma figura anterior. Y cerramos desde sexto, primera y tercera, junto en séptimo, noveno, doce, y bajamos. Nos quedaría más o menos esta secuencia. . . . . . . . Gracias por ver el video. Lo mismo también podemos tocarlos acá en cuerdas más graves que podemos usar la cuarta y la segunda cuerda y tocamos cuarta en cuarto y segunda en tercero y hacemos cuarta y segunda. Segundo espacio las dos y al aire las dos. Otra vez. Segundo espacio. Quinto espacio, cuarta y segunda. Cuarta y segunda. Y ahora vamos en quinta y tercera, en cuarto espacio y tercer espacio y la tercera y seguimos las siguientes figuras. Que nos quedaría más o menos de esta manera. Cuarta y segunda. Cuarta y segunda. Gracias por ver el video Bueno amantes de la guitarra hasta acá llegamos con esta chacarera trunca, chacarera doble con un ritmo de trunca, dejame que me vaya Si te gustó el tutorial dale me gusta, suscríbete, así te llegan todas las novedades de los tutoriales que vamos subiendo al canal Nos vemos la próxima, chao